¿Qué es? ¡Ya! ¡Dime ahí a mi esposito! ¡Sacame a los camarones! ¡Cuidado! ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Las hormigas me están picando! ¡Ay! ¡Aquella garza! 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 ¡Ah! ¡Aquella garza! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Ah amor! ¿Tanto que te contó? ¡Qué madre! Con ese camarón Era un pequeñito ¡Qué madre! ¡Aquella garza! ¡Ah! ¡Aquella garza! ¡Aquella garza! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! 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 ¡Aquella garza! ¡Cuidado ahí!